Saldré a bailar Un último beso será el ladrón de tu paraíso Dos, tres, cuatro, cuatro, cinco y seis Por ti Un vaso más antes de cerrar Hoy dormiremos en el Sudamérica Tres y cuatro, cuatro, cinco y seis Por mí Un vaso más antes de cerrar Qué triste vas para un fin de fiesta Saldré a bailar como un mar nombrando Dos, tres, cuatro, cuatro, cinco y seis Sin ti Un vaso más antes de cerrar Tres y cuatro, cuatro, cinco y seis Sin ti Un vaso más antes de cerrar